Angelina Jolie se ha encargado prácticamente de quitarle la parte monstruosa a Maléfica y es que en estas nuevas películas live action de Disney han tratado de demostrar el lado más profundo de las personas alejándolas de sólo asumirlas por su apariencia es así que bajo esta premisa regresa con esta nueva secuela del film original de hace 5 años atrás Disney en esta nueva forma de rescatar a sus personajes femeninos y alejarlos de los estereotipos tradicionales que construyó ahora busca en esta historia darles un poco más de empoderamiento dejando un poco de lado el heroico príncipe azul vemos a Michelle Pfeiffer asumiendo un rol antagónico que desatará su furia en una guerra en contra del reino de Páramo Disney como es de esperarse siempre nos sorprende con sus aspectos visuales en cada una de sus propuestas vamos a poder ver unos vestuarios impresionantes que resaltan la belleza de cada una de las protagonistas y los ambientes que enriquecen la calidad artística y conceptual de sus creadores algo totalmente mágico lo cierto es que las segundas partes por lo general carecen aún más que las primeras de una trama o un desarrollo interesante por lo cual esta propuesta de maléfica dueña del mal puede pecar de ciertos aspectos yo soy Laura Sandoval ya sabes, quédate aquí en Gluck MX yo soy Laura Sandoval yo soy Luisa Sandoval Gracias.